El que fue gerente de Urbacet, José Luis Delgado, salió haciendo una declaración tanto en Televisión Linares como en los medios de comunicación. Y aparte de eso, tuvo a bien, según él, presentar una denuncia sobre el alcalde de Linares y dos compañeros más de la corporación de Linares. Nosotros desde el partido hemos estado en silencio hasta ahora mismo, puesto que entendíamos que el equipo del Gobierno tiene las suficientes armas para salir a de mentir, porque es totalmente mentira la denuncia que pone el señor Delgado. Pero desde el partido sí queremos salir a la palestra para decirle a la ciudadanía y tranquilizarla, primeramente porque la denuncia es falsa. Segundo, porque lo que pretende el señor Delgado, José Luis Delgado, dicho sea de paso, que lo echaron de Urbacet y ahora está al frente de un sindicato amarillo que está compuesto, es el único que hay en España. No tiene referencia a ningún lado, no tiene referencia a ningún lado, es el único que hay en España, donde la presidenta de la sección sindical es su mujer, su yerno y es. Por lo tanto, creo que tanto el sindicato como en su día cuando era gerente hizo la empresa a imagen y semejanza y el sindicato exactamente igual. Pero yo creo que el motivo de que José Luis Delgado presentara esa denuncia, levantara esas calunias, sobre todo hacia el candidato del PSOE, Juan Fernández y alcalde de Linares, es como consecuencia que del amor al odio hay un paso. Y hay un paso porque ustedes saben, y si no se lo digo yo ahora, que José Luis Delgado intentó afiliarse al Partido Socialista a través de Internet, donde la regla de juego que tiene el Partido Socialista para el ingreso de cualquier militante, no solamente se puede hacer por Internet, pero después las secciones sindicales y, en este caso, mejor dicho, la Comisión Ejecutiva Local es la que tiene que darle el visto bueno. Nosotros no podíamos darle el visto bueno la entrada a José Luis ni a su señora, puesto que, tras varias y reiteradas manifestaciones en contra del partido, en contra de las actuaciones que se estaban haciendo cuando el tema de la adjudicación de Urbacés, y, por lo tanto, no denunció. Y, dicho sea de paso, hemos salido ahora a enseñarles a ustedes lo que es la sentencia donde José Luis Delgado queda expulsado del Partido Socialista. Por lo tanto, por eso decía yo, que del amor al odio hay un paso. Y ese paso es que quiere, pues, manchar la imagen del candidato, porque ustedes saben que, últimamente, con la ley de transparencia, en el caso de todo lo que es el código ético, cualquier imputado, el Partido Socialista no lo va a llevar en las listas. Y este es lo que pretendía, con esas falsas denuncias, era intentar que imputaran al alcalde y, por lo tanto, quitarlo de la circulación política. Creo que eso es una bajeza, una sinvergüencería y es, creo que, propio de alguien que creo que la mente no la tiene bien. Debería de ir a un psiquiatra, debería de hacer algo para poner su vida, por lo menos política y sindical, en orden. Como consecuencia de estos momentos, que ustedes están viendo también algunas manifestaciones en la calle, de otros sindicatos que firmaron un convenio con la empresa, lo cual, por mediación de este sindicato, han roto lo que era la regla de juego y hay una inestabilidad total y absoluta dentro de los propios trabajadores. Nosotros, desde aquí, desde el Partido Socialista, entendemos que la mala arte de José Luis Delgado, escondiéndose ahora, antes porque estaba de gerente, y ahora escondiéndose en ese sindicato amarillo, no puede fastidiar la labor de muchos trabajadores, la labor de otros sindicatos y gente que está, en estos momentos, pues, muy preocupada, por supuesto, de trabajo, puesto que la empresa, al aplicarle la nueva resolución, se ve obligada, según la empresa, a despedir a trabajadores. Vamos a luchar para que eso no sea así, pero que, como consecuencia de esas actuaciones malignas del señor Delgado, están los trabajadores en esta situación. Parte de un sindicato responsable del área con Joaquín, efectivamente, nos trasladaron lo que es la inquietud que tienen en este momento en llegar al acuerdo, efectivamente, con el gerente. También estamos intentando mediar en lo posible, pero no ya como concejales, sino gente que estamos implicada en el mundo representativo de la ciudad, diciendo que hay que llegar a un acuerdo y que, efectivamente, no puede ser a través de, en este momento, como se está realizando la situación de no recibir al sindicato la propia empresa y la empresa dejando pasar el tiempo. Por lo tanto, lo único que nosotros hacemos es, entonces, nos están informando, pero dar los consejos que creemos oportunos para que, como bien ha dicho Pili, pues, que sean la propia empresa los trabajadores los que resuelvan su propio problema. Nosotros no debemos de tener injerencia dentro de lo que son las competencias de la propia empresa de los trabajadores. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares, ante esa denuncia falsa que formulaba CENESIC contra el alcalde y contra los concejales responsables de Hacienda y Servicios Municipales. Estamos realmente asistiendo a una burda maniobra que se repite una y otra vez, con distintas variables, cuando se acercan citas electorales. Una burda maniobra que está orquestada, pues, por un sindicato, un sindicato, como bien lo definía el secretario de Organización, Amarillo, que significa que responde a sus intereses, intereses propios, y no a intereses de los trabajadores y trabajadores de la empresa. Un sindicato que nace en el seno de Urbacet, que cada día tiene menor representación y que está movido, los hilos, quien los mueve es ese antiguo gerente, el antiguo gerente de Urbacet, que fue despedido por la empresa y que, como muy bien explicaba el secretario de Organización, también hemos tenido que expulsar del PSOE por su catadura moral. Básicamente porque difamaba a cargos públicos del Partido Socialista. El resultado lo tenemos ahí, en esa sentencia, donde se dice que la expulsión que se ha hecho, que no la hemos hecho desde aquí, desde la agrupación local, sino a nivel federal, que esa expulsión está justificada. Pues bien, lo mismo, la misma respuesta que ha obtenido el partido, puesto que no ha conseguido su objetivo de entrar en las filas socialistas para crear polémica y problemas en esta agrupación, pues ha optado por la vía de la denuncia. Denunciar es muy fácil, basta con ir al juzgado, con ir a la comisaría, pero luego hay que tener pruebas para que se abran diligencias y en este caso estamos convencidos que no existe ninguna base jurídica para esta denuncia. Las cuentas de la liquidación de la concesión del servicio de limpieza están muy claras, se puede desprender de esas cuentas que la empresa ha pagado, ha hecho pagos en el capítulo 1 superiores a lo que marca el pliego de condiciones y la denuncia decía todo lo contrario. La denuncia decía que se producía por parte del ayuntamiento un pago superior al gasto real de personal en la empresa. Las cuentas se presentaron en el ayuntamiento, en la comisión de servicios y se pudo comprobar que esas cuentas arrojaban una cifra que decía que la empresa gastaba de media en trabajadores tanto en salarios como en cotizaciones, 250.000 euros, que está por encima de los 241.000 euros que era el mínimo establecido por el pliego de condiciones. Esas cuentas son transparentes porque esas cuentas no las hacen los cargos políticos, responsables políticos ni el equipo de gobierno. Esas cuentas tienen la firma de funcionarios públicos porque cuando llegan las facturas las supervisa el jefe de servicio, posteriormente las fiscaliza el interventor y, por último, las paga la tesorera. De todas esas facturas, desde que se produce la adjudicación del nuevo contrato, ni una sola factura tiene un reparo. Eso significa que todas las facturas están ajustadas a ley. Hay otro elemento que yo quería destacar. ¿Qué facultades tiene el ayuntamiento con respecto a la concesión a ese contrato del servicio de limpieza? Pues todas y cada una de las que marca la ley de contratos públicos. Y esa ley dice que el ayuntamiento tiene que velar, tiene que garantizar que se cumpla el contrato en sus términos. Creemos que se demuestra tanto con las cuentas como por la realidad, que se ha cumplido o se está cumpliendo con ese objetivo. Tenemos una limpieza que está buena en cuanto a la limpieza diaria, limpieza de los colegios, de otras instalaciones municipales. Y todo eso gracias al buen hacer de los trabajadores y trabajadoras de Urbasel. También dice la ley de contratos que el ayuntamiento no puede ni interferir, ni regular, ni resolver en materia de convenio colectivo, despido, etcétera. Eso significa, y es evidente, porque los trabajadores y trabajadoras son, pertenecen a la empresa de Urbasel, pero no son trabajadores del ayuntamiento. Y eso hay que distinguirlo cuando el alcalde apostillaba que el problema de despido era de la propia reorganización de la empresa. Es que es así por ley. Es que la ley dice eso, que ayuntamientos no pueden interferir, ni regular, ni resolver en materia de convenio colectivo, ni de despido. No obstante, desde la agrupación del PSOE de Linares sí que queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestra sensibilidad con los trabajadores. Y, además, invitamos a las partes a que se sienten y a que lleguen a un acuerdo, desaparezcan esas diferencias en el marco de la negociación. Y, sobre todo, creo que de cara al futuro es importante que la empresa, que los trabajadores y trabajadoras de Urbasel logren la paz social. La paz social en esta empresa solamente se va a conseguir si se consigue limpiar la empresa. Limpiar, nunca mejor dicho, de todo lo que está encenegando esas relaciones institucionales y esas relaciones laborales. Por tanto, la solución está en sus manos. Si entra una empresa a un concurso, las empresas, si no están de acuerdo cómo se resuelve ese concurso, pues tienen la potestad de poder reclamar, denunciar, esa capacidad, esa capacidad de denunciar no se produjo. Por tanto, el concurso está perfectamente adjudicado. La empresa, hasta ahora, y he dicho, antes lo decía, está cumpliendo. O sea, si gastan 250.000 euros de media en personal y lo mínimo que dice el pliego son 241, no está alterando las condiciones. Ya he comentado antes que nosotros tenemos que velar porque ese convenio se cumpla en todos sus términos y se están cumpliendo. Y además, no solamente somos nosotros los que tenemos que velar, sino que tenemos también funcionarios que son los que justifican, acreditan que eso se está haciendo bien. Por tanto, no ha habido ningún tipo de cambio ni ha habido por parte de la empresa ningún incumplimiento del contrato. Los incumplimientos del contrato llevan a poder acabar con ese contrato, pero es que no es el caso, es que se está cumpliendo. Insisto, estamos ante una denuncia falsa, fruto de querer de alguna manera perjudicar al candidato. Entonces, este señor utiliza ese sindicato de manera torticera en busca de conseguir que perjudicar al candidato del Partido Socialista, cuestión que no vamos a permitir, desde luego. Gracias. 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 Gracias.